Como cada 12 de mayo, la Asociación Fibroal Jarafe ha celebrado el Día de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica... ...con una jornada de reivindicación, sensibilización y concienciación sobre la enfermedad. El colectivo instaló hoy una mesa informativa en el Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz... ...donde se dio lectura a un manifiesto para dar visibilidad a la enfermedad. Hoy celebramos el Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica... ...y tenemos el gusto de estar delante del Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz... ...aquí en San Juan de Analfarache, junto con el alcalde Zamora... ...Trinidad Fernández, responsable de la Fundación de Calón que le da el manifiesto... ...y representante de los distintos partidos que, la verdad no me sé todos los nombres... ...y delegada de salud y usuarias y personas que empatizan con nuestra enfermedad. Os doy muchas gracias por estar aquí y a continuación pues empezaremos a leer el manifiesto... ...a no ser que el señor Zamora quiera decir algo. No, gracias Presidenta, tan solo bueno agradecer a la asociación... ...agradecer también a Decathlon la colaboración que está teniendo con esta asociación... ...y es importante, es importante visualizar la enfermedad... ...y en este día, que es un día donde también leemos manifiesto... ...es donde tenemos que exigir a las diferentes administraciones... ...pues la colaboración suficiente. Y la colaboración tiene que pasar por dos aspectos fundamentales... ...una es la investigación, la investigación es fundamental para esta enfermedad... ...y en segundo lugar, también que el trabajo que a veces no se hace... ...por parte de las administraciones lo tienen que hacer los vecinos y vecinas... ...a través de asociaciones, a través de colectivos... ...que trabajan para mitigar la situación de muchas mujeres y hombres... ...no solamente de San Juan de Arnalfarache, sino de toda la comarca de las razones... ...así que nada más y a la lectura del manifiesto. Muy bien, proceda a la lectura del manifiesto. Un año más nos reunimos para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación... ...sobre la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica... ...electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple. Las cuatro enfermedades suponen un amplio abanico de necesidades de las personas... ...que la padecen y de sus familiares. Generan un aislamiento social que sitúa a estas personas en un claro riesgo de exclusión. Los problemas económicos derivados de la pérdida de puestos de trabajo... ...por la falta de adaptación y del elevado costo económico de los productos... ...y suplementos necesarios, hacen que muchas familias vean mermada su economía... ...y vivan con serias dificultades. Los problemas psicológicos y emocionales parecen, por tanto, inevitables... ...ante el diagnóstico de enfermedades tan desconocidas y tan limitantes. Son muchas las personas y familias afectadas en España por estas enfermedades... ...y muchas las necesidades asociadas. Desde Fibral Jarafe y Confex, Coalición Nacional a la que pertenecemos... ...que representa hoy a más de 10.000 pacientes, alzamos la voz... ...para seguir contando con el reconocimiento y respaldo de las instituciones públicas... ...y de la población en general, ya que nos da a las asociaciones la fuerza necesaria... ...para seguir luchando por mejorar la calidad de la vida de las personas enfermas... ...junto a sus familiares. Hace unos días se presentó el libro blanco sobre la discapacidad orgánica... ...y nos sentimos orgullosos del trabajo que venimos desempeñando... ...desde las asociaciones. Además, este año se tiene que publicar el nuevo baremo de discapacidad... ...que incluirá la valoración de las limitaciones orgánicas... ...una discapacidad que no se ve por fuera, pero que se sufre por dentro. Seguimos necesitando el reconocimiento oficial de las enfermedades... ...un pronto diagnóstico y una atención sanitaria adecuada... ...con protocolos adaptados a las necesidades de las personas que padecen estas patologías. Es hora que el Ministerio de Sanidad asuma su responsabilidad... ...en la buena praxis sanitaria y social con estos enfermos, enfermas y familiares... ...elaborando con asociaciones y sociedades médicas... ...guías clínicas que ayuden a los pacientes en todos sus procesos... ...atención sanitaria, valoración de la discapacidad e incapacidad. Invitamos a la sociedad, a los medios de comunicación, a los agentes sociales... ...y a los profesionales sanitarios a conocer la realidad de estos síndromes... ...y evitar prejuicios y estigmas. Invitamos a las personas afectadas junto a la sociedad en general... ...a no sucumbir ante la adversidad, a buscar la anotación, el apoyo... ...para defender juntos los derechos en la psicosocial, discapacidad, igualdad e integración... ...pero sobre todo en la comprensión y empatía para obtener una vida digna. Durante toda esta semana Fibro Aljarafe está desarrollando diversas actividades... ...que se iniciaron el lunes con una jornada de puertas abiertas de la asociación... ...y culminarán el domingo con una fiesta de clausura... ...en el Polideportivo Municipal, primero de mayo.